La incursión ucraniana en Kursk quedará en la historia como un doloroso eco del pasado, un segundo recordatorio de cómo las decisiones erráticas de un líder pueden conducir al despilfaro inútil de recursos y vidas. En 1943, los alemanes aprendieron esta lección de la manera más dura. Hoy, en 2024, son los ucranianos que les enfrentan una realidad similar, repitiendo los mismos errores estratégicos que llevan a fracas a las fuerzas del eje en ese mismo territorio. Así lo afirma John Merchheimer, profesor de Stinger Universidad de Chicago y miembro no residente del Instituto Kinsey, un centro de investigación que promueve una política exterior de Estados Unidos basada en la diplomacia y la moderación militar. Según este académico, la inversión de Kursk por Ucrania fue un error estratégico de primer orden que acelerará su derrota. El factor determinante del éxito en una guerra de desgaste es la relación entre bajas y pérdidas, no la captura de territorio. Para quienes les cuesta tanto entender de qué trata la guerra de desgaste y siguen creyendo que Kursk es un éxito, la relación entre bajas y pérdidas en ofensiva de Kursk favorece decisivamente a Rusia por dos razones. En primer lugar, ha causado relativamente pocas bajas rusas, porque el ejército ucraniano invadió un territorio prácticamente indefenso. En segundo lugar, una vez alertado del ataque, Moscú desplegó rápidamente un enorme poder aéreo y artillero contra las tropas ucranianas que avanzaban, que estaban al descubierto y eran fáciles de atacar y quienes ahora, con la llegada de las lluvias, no tendrán más que trincherarse en unas defensas rápidamente construidas. No hay de extrañar que las fuerzas atacantes perdieran a muchos soldados y una enorme proporción de su equipo, el cual, tal como en 1943, ahora adorna el paisaje ruso. Y para empeorar las cosas, Kiev retiró unidades de combate de primera línea a la ría del frente en el este de Ucrania, donde se le necesita desesperadamente y las convirtió en parte de la fuerza de ataque de Kursk. Lo que está inclinando más a favor de Rusia, la ya de por sí desequilibrada relación de bajas en ese frente de importancia crítica. Así lo asegura el politólogo Andrew Lantam, profesor de relaciones internacionales del McAllister College en Estados Unidos, quien afirma que esta es una táctica imprudente, que parece más un truco desesperado digno de un actor de segunda categoría que un estadista experimentado, y que desviar recursos críticos del campo de batalla principal, menos que ofrece beneficios estratégicos insignificantes. Para los rusos, la incursión ucraniana cayó como un regalo del cielo, ya que concentró un gran número de tropas ucranianas en un punto decisivo que fácilmente pueden ser desviados por fuego artillero. Al crear un saliente dentro de Rusia, Ucrania amplió la longitud de la línea de frente que debe defender, y lo ha hecho en una zona en la que relativamente arriesgado desplega el sistema de defensa aérea. En segundo lugar, las fuerzas armadas ucranianas han sufrido pérdidas bastante graves de personal capacitado y de equipo de alto valor, ambos difíciles de reemplazar. Por último, la ofensiva ha absorbido gran parte del potencial ofensivo de Ucrania, y cuanto más duela la operación, más sentirán los defensores de Ucrania en el frente principal la ausencia de personal, vehículos y municiones que se utilizan en Kurs. De hecho, durante el mismo periodo de tiempo que la operación Kurs, los avances rusos se han acelerado en algunos sectores del frente principal, menos que algunos informes de fuentes ucranianas en la línea principal del frente ya han declarado que han experimentado una mayor escasez de suministros como municiones. Además, la principal ventaja de Kurs es que los rusos dispusieron una defensa en profundidad, y dicho esto, aquí va un dato histórico. Al igual que los soviéticos en 1941, durante la operación Barbarroja, los rusos elaboraron un sistema defensivo entre los escalones operativos, es decir, diferentes capas o niveles de organización y despliegue de fuerzas militares dentro de una operación defensiva u ofensiva. En el caso soviético, en 1941, el primer escalón estaba compuesto por fuerzas ligeras de cobertura, ubicadas en la frontera común con Alemania y sus territorios ocupados. Este escalón tenía la teoría de recibir el impacto inicial, proporcionando tiempo para que las unidades principales se prepararan para el combate más profundo. El segundo escalón tenía la teoría de entregar una mayor profundidad a la defensa soviética, por lo que contenía fuerzas destinadas a realizar contraataques que desgastarían en la fuerza alemana. Mientras, el tercer escalón formaba la última línea defensiva, ubicada aún más atrás, proporcionó una barrera final compuesta por reservas estratégicas que realizarían contraataques decisivos y estabilizarían la situación si los primeros escalones caían. Obviamente no todo salió bien para los soviéticos, puesto que, aunque esperaban un ataque alemán, muchas defensas no estaban preparadas, y las órdenes no fueron dadas a tiempo, lo que trajo grandes derrotas. Sin embargo, estratégicamente hablando, el DP-41 desenfiló a la ofensiva alemana, la cual no cumplió ninguno de sus objetivos estratégicos, como alcanzar la línea huelga Arcángel Astrakhan. Tal fue así que los principales administradores económicos de Alemania, como Fritz Todt, ministro de armamento y producción bélica del Tercer Reich, advirtieron a Hitler que no se podía ganar la guerra con la URSS por medios militares. Tal fue así que Fritz Todt murió el 8 de febrero de 1942, en un accidente aéreo poco después de despegar de la base de Hitler en la Wolfschaunze, Guardia del Lobo, en Prusia Oriental. Todt había estado en una reunión con Hitler antes del vuelo, y su avión, un Hegel J111, se estrelló mientras despegaba. Las circunstancias de su muerte han generado especulaciones, sugiriendo que puede haber sido un sabotaje o asesinato por el partir de Alemania ya había perdido la guerra. La situación no fue muy diferente en Kurz, en 1943, donde los alemanes penetraron las defensas soviéticas, incluso llegando a Prokhorovka. Sin embargo, los soviéticos habían desenfilado y atascado a la ofensiva alemana, lanzando sus propias masivas ofensivas sobre los flancos del ataque alemán. Esos ataques absorbieron las reservas que los alemanes habían planeado utilizar para completar la destrucción del saliente de Kurz, el objetivo que buscaban los alemanes. Sin ellos, los alemanes eran demasiado débiles para continuar su ofensiva, y comenzaron a retirar sus unidades. La historia no se repite, pero rima. Y hoy nuevamente, los rusos están usando su segundo escalón operativo, y han pasado el contraataque limitado en Kurz, en el que la 155 Brigada de Marines y el 51 Regimiento de Transporteo de la Guardia, reconquistaron las aldeas de Kordipka, Mensapnoje, Viktorovka y Vyahovu, así como la mitad de las aldeas de Apanasovka y Stagos, en el distrito de Korenevo. Los ucranianos empezaron a huir en masa. Estas localidades están ubicadas en el suroeste de la zona de control de las fuerzas armadas de Ucrania, y fue en ese sector, donde anteriormente intentaron abrirse pasos a la carretera a Grushkovo, para obligar finalmente a las fuerzas armadas de Rusia a abandonar la zona, pero fueron detenidos. Esto significa que el grupo de tropas rusas en el distrito de Grushkovo, ya no se verá obligado a utilizar cruces de pontones a través del río Seim, y podrá abastecerse por tierra, lo que mejorará significativamente su logística. También se sabe que los rusos están contraatacando en Spalnoje y Vorki, al sureste, y en Pobrypki, al norte. Por todo esto, las fuerzas ucranianas están tratando de sustentar urgentemente el problema del colapso del flanco cerca de Enagostia a Panasovka. Han desplegado reservas desde el territorio ucraniano para intentar avanzar en dos puntos, hacia la estación de Grushkovo a través de Medvedzie, y cerca de asentamiento de Noviput. Al igual que pasó en New York, los rusos aprovecharon la arrestación de las tropas ucranianas que estaban siendo transferidas en el frente del Donbass, y atacaron. La 106 Divisora Transportada de las tropas autotransportadas de Tula, asaltó a las policías ucranianas Snagos, expulsaron a sus defensores, quienes huyeron en masa. A juzgar por las imágenes, las formaciones ucranianas no tienen una defensa seria en el pueblo ni cobertura con drones FPV, lo que permitió a los paraqueristas rusos irrumpir de inmediato directamente en la aldea sin sufrir pérdidas de vehículos blindados. Los paraqueristas de Crimea atacaron en Vyshnevka y expulsaron a las fuerzas armadas de Ucrania en el pueblo, liberando a la aldea el 10 de octubre. El contraataque sigue en proceso, y aunque por ahora parece limitado, podrían desencadenar una ofensiva mayor. Esto forzaría a las fuerzas ucranianas a retroceder antes de poder organizarse, lo que debilitaría su capacidad defensiva en las zonas clave. Sea que suceda o no, pues Rusia no tiene ningún afán, Sirsky ya había advertido a Zelensky que las fuerzas armadas de Ucrania no podrán mantener el ritmo por mucho tiempo, debido a la falta de reservas y equipo. La ofensiva de Kurz fue inicialmente exitosa y bien organizada, con claros avances en los primeros días. No obstante, había riesgos de estancamiento, especialmente con la llegada de refuerzos rusos que lograron estabilizar el frente. Además, la decisión de redirigir fuerzas de otros frentes hacia Kurz complicó la situación en el Donbass, como lo demostraron los avances rusos hacia Pokrov desde agosto. Esto obligó al ejército ucraniano a tomar una decisión difícil, mantener fuerzas en Kurz y arriesgarse a perder el Donbass, o retirar tropas de Kurz para reforzar el Donbass, y estabilizar lo que fuera posible. Finalmente optaron por la segunda opción, priorizando la defensa del territorio ucraniano y abandonar la operación en Rusia, que, en su conjunto, no alcanzó sus objetivos finales, como poner en shock a Rusia. Mientras tanto, en el Donbass, la fuerza rusa se encuentra cercano a las fortificaciones ucranianas en Ugledarsky, la cual cobró mucha sangre a las tropas rusas en tiempos anteriores. Ugledar, o Buledar, junto a Dipke y Bakhmut, hacían parte de la principal línea defensiva ucraniana en el Donbass, la cual duraron construyendo casi 8 años. Buledar era un fuerte nodo de defensa, cuyo asalto había estado plagado de numerosos problemas para los rusos, especialmente porque el área es totalmente plana, y aunque tiene bosques, son mucho menores que en áreas como Kremina o Soledar, lo que les permitió a los ucranianos tener la ventaja de haber usado el terreno como multiplicador de poderes de sus fuerzas. Sin embargo, cuando Rusia tomó Konstantinivka y aseguró el control de la carretera O0532, la logística ucraniana en la región colapsó, lo que facilitó la captura de Bodianoye y la mina Yusnodoksvatskaya número 1. Ahora, los rusos se enfocan en los objetivos. Primero, interrumpir la carretera que abastece Buledar desde el oeste, sobre la cual ya tienen control de fuego. Y segundo, cerrar la maniobra de acerco desde Prechistovka y, si las condiciones lo permiten, desde Pavlovka. Una vez logrado estos avances, la captura de Buledar es ser prácticamente asegurada, quedando a la retagüera de fuerzas rusas y conquistando totalmente la principal línea defensiva ucraniana. En Pokrovsk, la situación operativa y táctica en esta dirección es complicada, ya que las fuerzas rusas reunieron los asaltos durante la noche a lo largo de la línea Yusnodoksvatskaya, así como en las aldeas de Selidovo, Ukrainsk y Krasnogorovka, mientras que han capturado una serie de posiciones entre Mikhailivka y Ukrainsk. Comenzó en movimiento envolvente hacia esta última localidad, mientras que ha entrado en Selaneperse, en dirección a Soryane, con el objetivo de llegar al embalse que se ubica sobre Krasnagora y Kurakov. De esta forma, las fuerzas ucranianas quedarán en un cerco operacional en el río Wolchia, entre Ukrainsk y Krasnogorovka. Se sabe que han logrado retirar parte de sus batallones, mientras que algunos efectivos y mercenarios fueron capturados y continúan rindiéndose. Para reducir los daños, Oleksandr Sirsky tomó la decisión de dividir el frente de Pokrovs en dos en los informes del Estado Mayor de Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto crea dos frentes, el de Pokrovs y el nuevo de Kurakov, al sur. Esta estrategia tenía como objetivo presentar los avances rusos como concentrados en Kurakovi, mientras que el frente de Pokrovs parece mantenerse más estable. En esencia, la maniobra buscaba minimizar el impacto de las pérdidas en Pokrovs y proyectar una imagen de mayor control sobre la situación. Pero esto no es difícil de entender, pues, si Pokrovs cae, el ejército ucraniano quedará casi completamente privado de suministros por ferrocarril en el oeste del Donbass. Todo tendrá que ser transportado desde Pablograt, en la región de Dnipropetrovs y solo en vehículos, lo que implicaría un desvío tan grande que las filas de camiones probablemente serán visibles desde el aire. La situación en el frente es tan crítica que un comandante llamado Dima, quien había pasado años en combate y estaba al mando de 800 soldados, decidió renunciar a su cargo. La mayoría de sus tropas habían muerto o sufrido heridas graves, lo que lo llevó a aceptar un trabajo en una oficina en Kiev dentro del mismo ejército, lejos de los niños de combate. Dos años y menos defensiva rusa han diezmado muchas unidades ucranianas. Los refuerzos son escasos y espaciados, lo que deja a algunos soldados exhaustos y desmoralizados. Seis comandantes y oficiales que han estado combatiendo o supervisando unidades en la zona reportan que la deserción y la insubordinación se están volviendo un problema generalizado, especialmente entre los soldados recién reclutados. Uno de los comandantes señala que, si bien no todos los soldados movilizados abandonan sus puestos, la mayoría lo hace. Cuando los nuevos soldados llegan, ven lo difícil que es, ven muchos drones, artillería y morteros enemigos. Van a sus puestos una vez y si sobreviven, nunca regresan. O abandonan sus posiciones, se niegan a entrar en batalla o buscan alguna forma de abandonar al ejército, explicó el oficial. En los primeros cuatro meses del año, al menos 19.000 soldados han desertado o abandonado sus puestos, incluidos aquellos asignados a tareas lejos del frente. Las cifras reales podrían ser aún más altas, ya que muchos comandantes no reportan estas deserciones con la esperanza de que sus hombres regresen voluntariamente. Aunque las tropas deberían rotar cada tres o cuatro días, la constante amenaza de drones y ataques hace que muchos soldados permanezcan en sus posiciones hasta por 20 días. Aumenta un desgaste físico y mental. Además, la falta de transparencia por parte del mando agrava la situación. Un comandante confesó que su unidad fue expuesta a ataques rusos debido a que sus superiores no informaron que las tropas vecinas habían abandonado sus posiciones. Así, finalizando, la situación en Kurs es como tener un cálice envenenado en las manos. Ucrania tiene unas opciones complicadas. Retirarse y salvar vidas, pero a cosa de hacer que toda la operación parezca un enorme error, o seguir adelante, lo que agravaría aún más la falta de recursos en el frente principal del Donbass. La ofensiva ha puesto a las tropas ucranianas en una situación similar a los alemanes en 1943, con grandes pérdidas y avances de dudosa utilidad. Mientras tanto, Rusia aprovechó la oportunidad para lanzar contraataques y atrapar a las fuerzas ucranianas en un callejón sin salida, dejando ambas opciones con sus propios riesgos.